Hemos podido trabajar bien durante la semana, venimos de un resultado positivo. Coincido en parte de la apreciación que hiciste en cuanto a que no parece una final, pero es una final, yo creo que no parece una final y no es una final, pero sí es probablemente el partido más importante que podemos jugar en esta última etapa del año, insisto, no creo que vaya a ser definitivo, sea cual sea el resultado, y lo que vamos a tratar de hacer es terminar la fecha en la primera posición del campeonato. Este equipo ha jugado y ha demostrado en más de una ocasión que los partidos importantes los ha sacado adelante en su mayoría, y otros importantes hemos perdido. La importancia que tuvo, por ejemplo, el primer partido que jugamos con Independiente acá en mi primera etapa, en el primer semestre allá por octubre, noviembre del año pasado, peleando los dos por el descenso que jugamos acá de local, ese partido era importantísimo y lo sacamos adelante, el que jugamos con River en el campeonato el año pasado lo sacamos adelante, este año el partido con Olboy, que era muy complicado porque veníamos de la derrota de la Copa, era muy importante y lo sacamos adelante. Pero este puede definir el campeonato. Sí, y los otros también, estos suman 3 puntos igual que los otros, si nosotros no hubiésemos ganado a Boca, tampoco estaríamos con esta chance real de ponernos primero. Creo que tanto Muñoz como Treseguet, o Coco el año pasado cuando estaba en Newell, la función del centro delantero son más o menos similares, incluso cuando ha jugado Aquino no ha modificado mucho la forma de jugar. Sí, cada jugador tiene su capacidad individual, que son muy personales y sobre esas individualidades o virtudes individuales nosotros tenemos que hacer hincapié y tiene lógicamente muchas virtudes como para obligarnos a nosotros a contrarrestar esas virtudes que lógicamente lo vamos a hacer. ¿O vamos a intentar hacerlo? Nosotros vamos a intentar hacer nuestro juego para ganar. Después los resultados del partido yo no los puedo manejar, nadie me garantiza cosas. Entonces lo que yo voy a proponer es tratar de ganar el partido. Si podemos, bien, y si no, bueno, iremos viendo lo que hacemos para qué nos alcanza. Pero cuando no podés ganar tenés que empatar y esa es la realidad del fútbol. ¡Gracias!